¡Qué bonito es! ¡Una turantada para cantarles! ¡Autoría reservada! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es sentirte! ¡Qué bonito es amarte! ¡Y saber querer amarte! ¡Qué bonito es tenerte! ¡Qué bonito es sentirte! ¡Qué bonito es amarte! ¡Qué bonito es sentirte! ¡Qué bonito es sentirte! ¡Qué bonito es sentirte! ¡Qué bonito es amarte! ¡Qué bonito es sentirte! 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 ¡Feliz cumpleaños, Carlos Cabinán, Guamán, por Ayacucho! ¡Canta el escenario virtual! ¡Ave, caurla, viva de las melodías, señoras y señores! ¡Qué rico bailas! Bueno, con mucho respeto para todos, amantes de la música. No soy artista por profesional, pero me encanta la música. Bueno, disfruto de la música. Pero te puedes consagrar. Cántame un santiaguito encantadísimo. Te consagras acá virtualmente. Un santiaguito. Ahí nos vamos, un rico Santiago. Vamos, maestros. Un rico Santiago para todos los corazoncitos. He vivo mi corazón. Esa, esa, esa. ¡Vamos ahí! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Santiaguito! ¡Santiaguito! ¡Posta la vida! 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 ¡Posta la vida Amor, tú viste, te pagaron mal, nuevamente te vas a ir. Basta, corazón, ya no asombras mal, otra vez te equivocaste. Basta, corazón, ya no asombras mal, otra vez te equivocaste. Amor, tú viste, te pagaron mal, nuevamente te vas a ir. Amor, tú viste, te pagaron mal, nuevamente te vas a ir. Basta, corazón, ya no asombras mal, otra vez te equivocaste. Basta, corazón, ya no asombras mal, otra vez te equivocaste. Amor, tú viste, te pagaron mal, nuevamente te vas a ir. Contigo, todo, solo se voló, el día de hoy te vas a ir. Amor, tú viste, te pagaron mal, nuevamente te vas a ir. No, ojalá, no te vas a ir, no te hagan llorar, no te vas a llorar. No, ojalá, no te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a llorar. No, ojalá, no te vas a ir, no te vas a ir. Erika Cari, Germán Amandí. Muchas gracias, será esta otra oportunidad. Feliz cumpleaños, maestro Canario.